Estudiantes de diferentes comunidades del Triángulo Minero prefieren estudiar en Huracán porque de esa manera aseguran una educación de calidad, pero además pueden resolver cualquier problema por estar cerca de sus familiares. Me motivó venir a estudiar a Huracán porque quiero ser una persona con más valores y ayudar a las demás personas y servir al país y a la comunidad. Me vine para acá para quedar más cerca de mi familia y la poder ver porque en otro y también por las comodidades millas, no tengo mucha economía para estar viajando a otros lugares largos, entonces aquí me queda más fácil. Es bueno el ambiente, recordemos que estamos cerca de nuestros familiares, cualquier incidente, accidente, respecto a la salud, etc., podemos ayudarle a ello, estando a distanciamiento ya un poco más diferente, y es bastante complicado. La Universidad de Huracán ha graduado 3.038 profesionales en diferentes áreas que aportan al desarrollo de la región y eso hace que los bachilleros prefieran estudiar en Huracán. Hemos hecho nuestros análisis que los muchachos y muchachas siguen optando por tener como prioridad la Universidad de Huracán para sus estudios superiores. El gobierno estudiantil ha estado guiando a los estudiantes de nuevo ingreso, pero además brindan información sobre el proceso de becas que tienen los estudiantes en esta universidad. Nosotros como UNEM nos hemos preparado para recibir a todos los grupos de clase y a los estudiantes que vienen a esta universidad para incluir, la verdad, que es donde está caja, que es donde está registro de las diferentes solicitudes y gestiones que los estudiantes hacen también para acceder a los sistemas de becas que esta universidad oferta también. Con 23 años de fundación, Huracán ha venido acercando la educación superior a la población originaria afrodescendiente y mestiza del Caribe. Ahora lidera la universidad en el campo desde Prince a Polca con carreras que vienen a fortalecer la educación en ese municipio caribeño. En Huracán, José Gard. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.